Hola corazones, antes de iniciar los invito a que se suscriban y den like a los canales del video para que así el algoritmo nos muestre a más personas y tengamos mayor alcance y podamos seguir con este proyecto ahora si sin más por el momento los dejo con el video en esta ocasión vamos a tejer un muñequito de nieve porque no hemos tejido muñecos de nieve en este canal hemos tejido croquedores, renos, adornos, mentas, estrellas y otras cosas navideñas pero muñequitos de nieve no, este es un muñequito de nieve, el cuerpo es una sola pieza y vamos a utilizar poquitos colores porque su color base es el blanco yo estoy utilizando hilaza sinfonía, no me patrocinan, recuerdenlo pueden usar ustedes la hilaza que ustedes quieran en este caso utilice blanca para todo el cuerpo, negra para el sombrero y color mandarina para la nariz, estoy utilizando ojos de 8 milímetros y la bufanda si está hecha de estambre, no con hilaza yo prefiero cuando son prendas me gusta utilizar algunas texturas y en este caso estoy utilizando estambre meta igual no me patrocinan, en color azul rey entonces vamos a comenzar, en este video vamos a tejer solamente el cuerpo así que vamos a iniciar porque es una pieza bastante larga vamos a iniciar por la parte superior, es decir por la cabeza y nos vamos a ir hasta terminar toda la pieza entonces vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos una vez que tengamos los 6 puntos cerramos nuestro anillo mágico y lo cerramos con el primer punto de la segunda vuelta la segunda vuelta es un aumento en cada punto bueno en este punto es donde colocamos el marcador y vamos a tejer un aumento en cada punto eso quiere decir que vamos a terminar después de esta segunda vuelta nos deben de quedar 12 puntos es decir estamos poniendo 2 puntos en cada uno de los puntos en la tercera vuelta vamos a tejer un punto, un aumento entonces va a ser un punto, un aumento y así nos seguimos hasta terminar esta tercera vuelta para la cuarta vuelta vamos a tejer 2 puntos, un aumento en la quinta vuelta vamos a tejer 3 puntos, un aumento 3 puntos, un aumento en la sexta vuelta vamos a tejer 4 puntos, un aumento 4 puntos, un aumento a partir de aquí vamos a tejer 6 vueltas sin aumentos ni disminuciones es decir que de la vuelta 7 a la 13 vamos a tejer 6 vueltas de 36 puntos porque al terminar la vuelta anterior nos debieron haber quedado 36 puntos entonces son 6 vueltas de 36 puntos de la vuelta 7 a la vuelta 13 a partir de este punto vamos a comenzar a tejer disminuciones entonces vamos a tejer 4 puntos bueno estamos en la vuelta 14 entonces en esta vuelta 14 vamos a tejer 4 puntos una disminución tomamos la parte de enfrente de cada una de 2 de un punto y del que sigue y donde antes había 2 puntos ahora hay 1 y así nos vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta que son 4 puntos una disminución en la vuelta número 14 en la vuelta número 15 vamos a tejer 3 puntos, 1 disminución, 3 puntos, 1 disminución en la vuelta número 15, 16 seguimos tejiendo disminuciones y vamos a tejer 2 puntos, 1 disminución, 2 puntos, 1 disminución en las siguientes 2 vueltas vamos a tejer 2 vueltas sin aumentos ni disminuciones eso quiere decir que vamos a tejer 2 vueltas de 18 puntos porque al terminar la vuelta anterior nos debieron haber quedado 18 puntos entonces vamos a terminar de tejer 2 vueltas sin aumentos ni disminuciones y esa parte es la parte del cuello terminando estas 2 vueltas ya terminamos lo que es la cabeza y es el momento de rellenar ¿por qué? porque si no ahorita vamos a comenzar a tejer lo que es el cuerpo y si no nos va a costar un poco más de trabajo ir rellenando la pieza porque va a quedar más abajo nosotros estamos en este momento a esta altura entonces vamos a seguir tejiendo lo que es el cuerpo entonces hay que rellenar, pueden rellenar lo mejor que puedan y conforme vayan avanzando irán viendo si requieren un poco más entonces hay que rellenar la pieza, en este caso la cabeza bueno, ya como dije vamos a comenzar a tejer lo que es el cuerpo vamos en la vuelta número 19 en la vuelta número 19 vamos a volver a tejer aumentos vamos a tejer 2 puntos no hay que perder donde vamos al segundo y tejemos un aumento entonces van a ser 2 puntos un aumento en la vuelta número 19 en la vuelta número 20 vamos a tejer 3 puntos un aumento 3 puntos un aumento en la vuelta número 21 vamos a tejer 4 puntos un aumento 4 puntos un aumento en la siguiente vuelta que es la número 22 vamos a tejer 5 puntos un aumento 5 puntos un aumento Al terminar esta vuelta que fue la 22 nos deberían haber quedado 42 puntos, a partir de aquí vamos a tejer 7 vueltas de 42 puntos, es decir que de la vuelta 23 a la vuelta 27 van a ser 7 vueltas de 42 puntos. Para la vuelta número 28 vamos a comenzar a hacer disminuciones porque queremos que se comience a cerrar y que quede esta parte semiplana, queda medio bombada pero queda semiplana no completamente, entonces vamos a comenzar a tejer disminuciones, vamos a tejer 5 puntos, 1 disminución, 5 puntos, 1 disminución. En la siguiente vuelta que es la número 29 vamos a tejer 4 puntos, 1 disminución, 4 puntos, 1 disminución, en la vuelta número 30 seguimos tejiendo disminuciones y vamos a tejer 3 puntos, 1 disminución, 3 puntos, 1 disminución. La siguiente vuelta es la número 31 y vamos a tejer 2 puntos, 1 disminución, 2 puntos, 1 disminución, la vuelta número 32 vamos a tejer 1 punto, 1 disminución, 1 punto, 1 disminución. Ahora sí, antes de continuar con la última vuelta que vamos a tejer es el momento de rellenar nuestra pieza, para ahora sí terminar de darle la forma, entonces vamos a rellenar. Si se fijan, ahora sí ya tiene la forma que queremos, ya nada más el truco es que cuando terminemos vamos a aplastarle un poquito, pero bueno, eso todavía no. Vamos a terminar de tejer, ya nos falta una vuelta y simplemente la terminación. Entonces la siguiente vuelta va a ser una disminución en cada punto, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a hacer disminuciones sin puntos intermedios, entonces vamos a tejer 1 punto, 1 disminución, seguida de otra disminución. Entonces, insisto, no va a haber puntos intermedios en esta vuelta, entonces vamos a tejer esta última vuelta. Ahora sí, ya terminamos de tejer la vuelta número 33, entonces vamos a hacer la terminación. Vamos a cortar nuestra hebra porque ya terminamos de tejer. Dejamos ni mucho ni muy larga, lo suficiente para poder terminar de cerrar nuestra pieza. Vamos a utilizar una aguja estambrera, ensartamos nuestra aguja y vamos a cerrar. Vamos a comenzar a tomar todos y cada uno de los puntos como si esto fuera una gran disminución. Vamos tomando cada punto. Una vez que ya tenemos todo, simplemente cerramos y ya se cierra nuestro tejido. Lo único que vamos a hacer es coser o realizar un nudo bien apretado y el sobrante, bueno, el anudo lo vamos a perder dentro del tejido. Ahí está, y jalamos para que el nudo se pierda dentro del tejido. Y ahora sí, cortamos excedentes. Y ahora sí, ya quedó el cuerpo de nuestro muñequito de nieve. Ahora sí, por este momento ya hubiéramos acabado este video, que sería el primero para poder tejer nuestro muñequito de nieve. En el siguiente vamos a tejer el sombrero, la nariz y la bufanda. Y por último, en el tercero vamos a hacer el armado, que para recerto es, eso creo que va a ser un video muy cortito, porque son muy poquitas cosas que poner. Con esto ya hemos acabado el video, espero que les guste, que les haya gustado, den like, recuerden que eso nos ayuda muchísimo, suscríbanse. Y cualquier aportación, recuerden que ya están activados los supergracios, cualquier aportación, yo siempre se los agradeceré para poder continuar con este proyecto que a mí me encanta y que espero que a ustedes también les guste. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima, bye bye. ¡Gracias!